Decide, primero, admite en cuanto a la forma la demanda en referimiento incoada por los señores Fredermiro Ferreras, José Nicación Díaz Guzmán, Carlos Rafael Pérez Frías, Rubén Alfredo Carela Valenzuela y Tommy Encarnación Ferreras, mediante instancia depositada en la Secretaría General de este Tribunal el día 1 de febrero de 2023, contra el Partido Reformista Social Cristiano y los señores Federico Antún Batle y Ramón Rogelio Genao Durán, por haber sido encobada de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Segundo, rechaza las conclusiones incidentales planteadas por la parte demandada el Partido Reformista Social Cristiano y los señores Federico Antún Batle y Ramón Rogelio Genao Durán, en cuanto a las calidades de la parte demandante por improcedente. Tercero, rechaza, en cuanto al fondo, la demanda en referimiento electoral incoada por los señores Fredermiro Ferreras, José Nicación Díaz Guzmán, Carlos Rafael Pérez Frías, Rubén Alfredo Carela Valenzuela y Tommy Encarnación Ferreras, en virtud de que no se ha demostrado la existencia de urgencia un daño eminente o irreparable, o la necesidad de hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita que haga necesario que este Tribunal disponga de las medidas solicitadas en las conclusiones de la presente demanda, tal y como lo establece el artículo 170 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil. Cuarto, compensa las costas por tratarse de un asunto electoral. Quinto, dispone que la presente ordenanza sea notificada a las partes vía Secretaría General y publicada en el Boletín Contencioso Electoral para los fines correspondientes. Comisión Política Nacional, demandados, PRSC, su presidente Federico Díaz Guzmán, Mario Díaz, candidato inscrito a la Secretaría General del PRSC, para conocer demanda en referimiento en suspensión provisional de la convocatoria a reunión del partido del año 2023, en el local principal del PRSC, en fecha 27 de noviembre del año 2022, demandantes, predeterminados, predeterminados, en cualquiera de los casos. Como para ser buen derecho hay que respetarle a todas las partes y es gala de este tribunal, todos el desfinanciamiento a toda la prensa, han dado lugar a la aplicación de los actos de 1861 respecto al respetarle a la parte del derecho de la prensa. Comisión Política Nacional, demandados, PRSC, su presidente Federico Díaz Guzmán, Mario Díaz, candidato inscrito a la Secretaría General del PRSC, para conocer demanda en referimiento en suspensión provisional de la convocatoria a reunión del partido del año 2023, en el local principal del PRSC, en fecha 27 de noviembre del año 2022, demandantes, predeterminados, predeterminados, en cualquiera de los casos. Como para ser buen derecho hay que respetarle a todas las partes y es gala de este tribunal, todos el desfinanciamiento a toda la prensa, por secretaría a retirar la copia íntegra de la sentencia al cumplimiento del plazo de ley establecido. César.